Cumplido un año del inicio de la pandemia, Venezuela ha registrado 147.028 casos de COVID-19. Sin embargo, según el gobierno del país sudamericano, durante las últimas 24 horas se registraron 540 nuevas infecciones y varios de ellos con la variante brasileña. Ante tal panorama, el presidente Nicolás Maduro decretó un cerco sanitario en Caracas y en otros tres estados del país, al tiempo que instó a aumentar las medidas de prevención. Que subestiman el coronavirus, que creen que es una gripecita o de aquellas personas que se quedan en su casa. El coordinador del Plan de Aislamiento Respiratorio de la Clínica Metropolitana de Caracas, diseñada para los pacientes contagiados con síntomas de COVID, Pedro del Médico, informó sobre el aumento exponencial de casos positivos en centros públicos y privados. Estamos a plenitud de nuestras capacidades. Todas las áreas de aislamiento, entiéndase, unidad de emergencia, hospitalización de aislamiento y terapia intensiva. Morel Rodríguez, alcalde sobreviviente del COVID, relató sobre el poder de transmisión que tiene la variante brasileña del virus. Esta cepa brasileña es dos veces más contagiosa. Es mucho más agresiva y mucho más traicionera. El gobierno del país anunció recientemente que no aprobó el uso de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, basándose en las presuntas complicaciones de lo que les ha ocurrido a quienes han sido vacunados con ella. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.